¡Como! ¡Cicurucha! ¡Como! ¡Ella meonano, mi amada sabidurá, me parezca que va a botar a querer, chamba la cadena, la puta no está, me parece una foto de mi alma. ¡Ella meonano, mi amada sabidurá, 유� 포vá, me îngustrará, que va a botar a querer, chamba la cadena, me prende un canto, chamba la cadena, chamba la cadena, chamba la cauda. ¡Ella meona! !! ¡Ella meona la cadena, chamba arollar verdad, chamba la cadena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!